Hola amigos, estamos aquí en una nueva edición de su programa Cultural TV y hemos comenzado a volver a transmitir este programa que tiene el único objetivo de llevar cultura a sus hogares mediante esta señal de Wi-Fi por Facebook y estamos volviendo a transmitir después de bastante tiempo por diversas razones pero aquí estamos para comentarles sobre la Feria de Libro que se viene realizando en el Parque Kennedy la Feria de Libro Ricardo Palma que vuelve al principal parque Miraflorino y así en esta edición, como bien dice el título vamos a estar comentando, informando de este desarrollo, de esta feria que el día domingo va a ser su último día así que desde ya les recomiendo que puedan ir y visitar porque es más que una feria ¿por qué lo digo? porque también hay diversas exposiciones presentaciones sobre presentaciones de libros, presentaciones de obras presentaciones de libros de diversos ámbitos o sea, ámbitos dentro del mundo de las letras hablamos de literatura, geografía, historia, periodismo, sociología pero también hay exposiciones de ámbitos contrarios o sea, hablamos de las matemáticas el que les habla ha ido a estar en estas conferencias sobre todo de periodismo y me han parecido bastante interesantes en estos días de desarrollo que se ha dado desde el 26 de octubre como les indiqué, la feria va a ser hasta este domingo 11 del cual ya hay mucha distribuidora, hay muchos puestos hay varios remates de los libros y como les estuve indicando es más que una simple feria porque la persona que de repente es borado por bien oído a la gran feria internacional de libros que se realiza en el mes de julio que cada año se está realizando puede creer que es una feria nada más de venta de libros venta de obras pero como les dije hay diversas exposiciones donde también van autores por ejemplo, en esta feria que se viene realizando en Miraflores la semana pasada, el día domingo no estaba programado la visita de Alfredo Brais Echenique y hablamos de un escritor bastante conocido él ya cuenta con 79 años y llamó la atención porque como les dije en el catálogo del cual les voy a mostrar este es el catálogo de esta edición lo pueden ver aquí en la imagen en la cámara en esta edición especial del Cultural TV ahí lo ven la feria vuelve al Kennedy desde el catálogo a ver, lo voy a poner mejor ángulo a ver, a ver, a ver ahí está 26 de octubre al 11 de noviembre como les estuve indicando y en esta ocasión les acabo de mencionar a Alfredo Brais Echenique que es un conocido escritor peruano él le escribió en 1970 un famoso cuento como Un Mundo para Julius pero en esta ocasión se realizaba un homenaje a la primera obra que él escribió en 1968 llamado Huerto Cerrado entonces en aquel día domingo por la noche se le dio un homenaje y como corresponde es una persona bastante conocida en la literatura nacional que no ha podido ganar en su momento un premio Nobel como si lo hizo Mario Vargas Llosa como todos recordamos en el año 2010 él también recibió su homenaje el día domingo pasado pero como le estuve diciendo no es campeón es una feria donde también autores que no son muy conocidos buscan hacerse notar en el ámbito de las letras ya que antes en una opinión personal o sea como le digo es una opinión personal antes era en mi opinión creo que era más valorado un escritor un literato y ahora como ha cambiado por el tema de la tecnología creo que no se da mucha difusión a estas personas que se dedican a escribir cuentos obras poesías y por ejemplo antes tenían una una gran dedicación como por ejemplo en su momento fueron César Vallejo Abraham Valdelobar a principios del siglo XX hablamos en nuestro país pero usted como les dije es una opinión personal que de repente conoce mucho más también de estos ámbitos y pueda también aportar y tener su propia opinión pero como les dije como dice viene el título vamos a hablar de esta feria y también mencionar las actividades que se van a revisar bueno ya en este en estos momentos ya se viene cerrando porque en los dos auditorios hablamos del auditorio Antonio Antonio Cisneros y también el auditorio Martín Adán nombre tiene nombre de dos importantes literatos escritores en nuestro país como ya les dije Martín Adán que se le conoce por ahí el título de la casa de Cartón hace bastante tiempo y Antonio Cisneros que hace hace unos años falleció pero también dejó un alto legado y también en homenaje a ellos han colocado estos nombres a los auditores entonces sin más preámbulos como ya les mostré hace un instante el catálogo de la feria del libro Ricardo Palma les voy a mencionar las actividades de cual desde aquí desde el set del Cultural TV programa que estamos emitiendo desde hace tiempo les voy a mencionar y les voy a recomendar estas venideras actividades de día sábado 10 de noviembre y también de venidero día 11 de noviembre a ver el día de mañana penúltimo día va a haber la siguiente actividad de 2 de la tarde a 2 y 45 se va a presentar el libro competencias directivas y habilidades humanas esto se va a realizar en el auditorio Antonio Cisneros y organiza la Universidad de Piura también de 3 a 3 y 45 luego es la presentación del libro primer concurso nacional de dramaturgia teatro lab organiza Universidad de Lima o sea también un libro que está dentro del ámbito teatral de siguiente de 4 a 4 y 45 presentación del libro extrañas criaturas antología del micro relato en el auditorio Antonio Cisneros de 5 a 5 y 45 lanzamiento de la maestría de escritura creativa de la Pontificia Universidad Católica en el auditorio Antonio Cisneros de 6 a 6 y 45 presentación del libro para darte cuenta y para nosotros dos después este libro también presten bastante atención presentación del libro de 6 a 6 y 45 o sea en simultáneo pero en el auditorio Martín hará en la presentación del libro héroes del 81 de José Arturo Rodríguez y lo organiza SBS Libre Día Internacional Estos son los eventos más destacados de este día sábado 10 de noviembre pero también usted estimado del vidente de aquí del Cultural TV me preguntará por qué es importante leer si no es de mi carrera si no es de mi ámbito de estudio por qué voy a estar en temas de presentaciones del libro que está más que nada vinculado a la literatura pero le digo que toda persona tiene el llamado de conocer mucho más o sea leer nos ayuda a tener una mejor comprensión de lectura de los hechos de los acontecimientos y toda persona está llamada aunque sea por ejemplo del mundo de las matemáticas a conocer temas básicos de la literatura historia y también hay que es letrado 100% también está llamado a conocer de diferentes ámbitos y saber comprender mucho más por ejemplo que las noticias de por ejemplo de los hechos y ahí uno pueda comprender en qué contexto se viene realizando por eso digo que es importante asistir a estos lugares y darse su tiempo porque también se puede dar el caso que uno no pueda asistir por cuestiones laborales pero desde acá les invito que puedan ir en estos últimos días y comprar libros por ejemplo uno de los libros bastante interesantes es que están aquí es historia de la república del perú de jorge basadre ahí en uno de los stands de las distribuidoras se muestra la colección completa de este libro que hace tiempo le mostré aquí en el programa en las ediciones que se realizaba el año pasado y así vemos aquí donde se ve en la pantalla jorge basadre pues para muchos es el mejor historiador de todos los tiempos en nuestro país él escribió este libro pero también el que les habla como ya como se sabe por diversas diversas publicaciones o también diversos diversas publicaciones sobre todo también me dedicó al ámbito deportivo entonces también he tenido la oportunidad de asistir a esta esta feria y comprar algunos libros interesantes que se pueden encontrar en los distintos están en las distintas distribuidoras por ejemplo están también del jurado nacional de elecciones un libro que les recomiendo me pareció bastante interesante fue el libro de las de la historia de las elecciones electorales desde comienzos del siglo XX un libro bastante interesante en el stand del jurado nacional de elecciones entonces como como le estuve indicando antes de hablar de este tema tuve la oportunidad de ir en tres ocasiones en estos últimos días también por mí hubiera ido más 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 ocasiones pero pero como ya les estuve indicando también me dedico a ámbitos deportivos y ámbitos políticos pero también me gusta estar en temas culturales como también me identifico entonces les voy a mostrar unos libros también para el público que tiene cierto interés por el deporte para el fútbol aquí tengo un libro interesantísimo es el seleccionario de los jugadores de la selección peruana ya pasando como ya les dije al ámbito deportivo este libro es de Antenor Guerra García donde usted puede encontrar la lista de los jugadores que participaron en la selección peruana desde el año de 1927 al año 2017 o sea hablamos de 80 años y también y también aquí hay otro libro bastante interesante es de el diccionario de los jugadores de la selección de España de fútbol y aquí en la portada se ve Andrés Niesta volante muy conocido de la selección ibérica este libro es de Ángel Citurriaga y en realidad es un homenaje a ver a ver si lo podemos ver es un homenaje que se realiza a los jugadores también que fueron campeones del mundo en el 2010 y también de la Eurocopa de 2008 y 2012 aquí lo pueden ver bueno la portada con Andrés Niesta y aquí una celebración de la selección española en el mundial de México 86 y digo México 86 porque acá aparece Emilio el buitre buitraqueño goleador de aquí de los tiempos aquí tengo otro libro que me parece bastante interesante y me gustaría mostrarles se llama los mil mejores futbolistas de todos los tiempos como les dije también es una feria se muestran libros de literatura de periodismo de literatura también diferentes obras pero también al público que le gusta el campo deportivo como les dije es mi principal especialidad también están estos libros que les pueden interesar que de aquí les estoy recomendando y aquí como ustedes pueden ver la portada Cristiano Ronaldo a Thomas Buehrer a Neymar a Leonardo Maradona a Lucho Suárez Zidane Iniesta Beckenbauer Messi y Neuer aquí vemos ahí vemos en la portada de este libro que fue editado en el año 2014 con los mil mejores jugadores de todos los tiempos es una amplia investigación como podrán ver ahí en la pantalla ustedes pueden estar conociendo mucho más sobre los más destacados del balompié a nivel mundial bueno si es que le genera algún interés porque como les dije más que nada en estas ferias se muestran libros de de ámbitos como el periodismo en literatura en semiótica también hablamos de la semiótica en el campo más que nada de las letras también libros de derecho de administración por ejemplo los diferentes están que se están están buscando vender sus libros y así ya vamos culminando también esta este video que hemos tenido con la única intención ah me faltaba hablarles sobre la programación del día domingo el día domingo 11 de noviembre que va a ser el último día desde ya les voy mencionando que son los eventos que yo les voy recomendando porque en sí también hay otros eventos también muy buenos pero pero he seleccionado lo más recomendable para usted estimado televidente del programa podrá conocer mucho más de estos ámbitos entonces sin más triángulos les voy a mencionar el día domingo arrancamos arrancamos desde las 2 de 2 de la tarde y 2 y 45 presentación del catálogo 20 ediciones de cada vez auditorio antonio cineros también de 3 de 3 de la tarde a 3 y 45 la presentación del libro reconciliarse con el espejo de rachel waxer que organiza editorial panoricana perú auditorio antonio cineros también el siguiente evento el laberinto del zar de 7 a 7 y 45 de la noche que organiza estación la cultura auditorio antonio cineros y en sí estos eventos son los que más les recomiendo y puede ser también del interés de las personas que estoy observando que se están conectando aquí a la transmisión pero en sí le con una opinión personal les digo que me ha sorprendido por un lado que haya diferentes eventos de periodismo por ejemplo de periodismo cultural periodismo de datos que también puede ser de complemento para distintos colegas periodistas son los que ven los programas y puedan ser útiles también para recordar para 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 saber mucho más también con la palabra de distintos colegas que pueden ver pueden dar una opinión de diversos ángulos sobre su manera de realizar el periodismo por ejemplo el periodismo cultural y en sí es este este labor de ir por ejemplo a los museos ir a estas ferias se están informando también dentro del periodismo cultural pero también algo interesante que he podido notar en esta en esta feria y también en estos eventos culturales son los los famosos blog tubers que están personas que buscan buscan que buscan realizar este tipo de estar en este tipo de eventos y buscar también difundir cultura y entonces entonces ya voy cerrando la transmisión les hablo para ustedes el licenciado Jaime Mir Padilla ¿no?